¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Más! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bua! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Bua! ¡Súper Turbulo Velocidad! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Ya tengo estopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se ha quitado así gatitos! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Menudos pingaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Cierpas! ¡Somos los mejores! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Menudos pingaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Fuego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos!